Y esta semana vamos a hablar y mucho de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con las clases presenciales. Se sabe, la justicia de esa ciudad ordenó que se mantengan abiertas las escuelas, por lo que los chicos tuvieron clases desde el lunes y eso generó un conflicto político con la nación a partir del decreto del presidente Alberto Fernández que las prohibía en el AMBA, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, lo que va a generar, por supuesto, nuevos cortocircuitos entre la oposición y el oficialismo. También vamos a hablar y mucho de la inflación, porque esta semana se espera que entren en vigencia las medidas para contener el aumento de precios. Venimos de un marzo muy caliente y abril, según las consultoras económicas, sigue mostrando que los precios no aflojan, así que vamos a ver medidas que el gobierno nacional va a imponer, también en Córdoba, por supuesto, controlando mucho más precios máximos, entre otras cosas. También va a meterse con la carne que aumentó muchísimo en marzo y se supone que con las medidas se va a morigerar. Y también vamos a hablar de las vacunas, tema que de alguna manera es positivo para todos nosotros, porque han llegado nuevas dosis a la Argentina, tanto de Rusia como del sistema COVAX, que va a permitir acelerar el proceso y que la gente vuelva a recibir masivamente una dosis para frenar el COVID. Así que estaremos viendo ahí qué pasa y si ya no se corta este proceso muy necesario para salir de la pandemia.